Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo, cual solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo, cual solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente, ¿cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Fui el primero de sus hijos, fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia, en este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar? mi sí, librar No edad No edad Día No edad No edad No edad No edad No edad No edad